Iker, te diría que el 100% de las empresas utilizan al menos una aplicación software as a service para mejorar sus operaciones. ¿Pero sabías, Iker, que según los especialistas se pronostica un crecimiento continuo del nuevo porciento anual para los SAAS? Un 9, ¿has dicho? Todos los años, sí. Un CAGR del 9%, no está mal. Bueno, pues queda claro, en el episodio de hoy hablaremos sobre el SAAS, el software as a service, y dónde lo podemos encontrar y aplicar en las empresas. Quédate a escuchar el episodio porque te vas a sorprender. Sin más, Aitor. ¡Arrancamos motores! Hablando de tecnología, innovación y cultura adulta, no importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que haz. Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todos sin barrera, ven y búntate, que la diversión nos espera. Hoy nos patrocina el podcast, el programa especializado en IA generativa para la empresa industrial. Es un programa de inteligencia artificial que toca todos los ámbitos de la empresa, ¿vale? Toca la dirección general y servicios centrales. Toca las ventas, marketing y atención al cliente. Toca la producción, el almacén, la calidad y el mantenimiento. Toca la investigación, desarrollo e innovación. Y cada uno de estos módulos puedes hacerlos todos o puedes hacerlos por separado, ¿vale? El programa empieza el 22 de marzo del 2024. Y ahora que estás convencido o convencida, pues es muy fácil. Entra en tendencierosindustriales.com barra IA barra. La barra la de siempre. O sea, tendencierosindustriales.com barra IA barra. Ahí tendrás más información y si decides inscribirte, pues le dices que vienes nuestra parte porque te van a atender mucho mejor. Y bueno, vamos a Faena. La semana pasada y todo hablábamos sobre un tema muy, muy de actualidad. Concretamente, si merece la pena teletrabajar o no. El título ya nos da una pequeña pista, ¿no? Todo el mundo quiere teletrabajar por todas las ventajas que tiene, pero muchas veces no somos conscientes de lo que hay detrás de esa decisión. Ya lo decíamos, no teletrabajes sin escuchar el episodio antes. Y si quieres saber por qué no debe estar la teletrabajar o por qué teletrabajar es tu mejor opción, entonces lo mejor que puedes hacer es escuchar el episodio pasado. Es así. Además, en el caso de teletrabajar sea lo tuyo, o sea, ya lo escuchas y te vamos a dar unos consejos para ser más eficiente cuando teletrabajes en remoto. Muy buen episodio. Me gustó mucho hacerlo además y nos reímos mucho. Sí, señor. Bueno, Iker, pregunta apasionante del mundo de las ventas, a ver qué nos respondes. O sea, que no hay entrevista hoy tampoco, ¿no? Hoy no hay entrevista, hoy toca pregunta para Iker y que responde. Muy bien. Bueno, considerando que hay una gran variedad de productos y servicios, ¿vale? ¿Cómo podrías decidir, Iker, si el ciclo de ventas que tenemos que aplicar para ese producto ha de ser un ciclo de ventas corto o un ciclo de ventas largo? ¿Qué factores influyen bajo tu experiencia en esta decisión? Buena pregunta, Iker, como siempre. Veo que tienes ahí preparadas una buena ristra de preguntas. Y más, y más. Y más que hay por ahí, ¿no? Muy bien. Pues hay ciertas cosas que influyen en lo que es el ciclo de venta de un producto o un servicio. Lo que pasa es que solo algunas de ellas están en nuestra mano. Con lo cual, claro, si vamos a, dependiendo del producto o servicio que estés vendiendo, dependiendo de, pues, la relación que puedas tener, bueno, la organización que pueda tener el cliente, ¿no? Y dependiendo incluso del proceso de compra que tenga el cliente. Esas son tres facetas que influyen. Pero, claro, tú no puedes cambiar el proceso de compra del cliente ni puedes cambiar el tamaño de una empresa. Todo eso influye, pero tú no puedes. Pero sí hay dos puntos en los cuales, aunque no puedas influir, sí que te pueden dar una pista de lo que tienes que hacer. Y uno es, por ejemplo, el nivel de competencia que hay en el mercado. Depende de la madurez que tengas en el mercado. Pues si la competencia es muy agresiva, pues quizás tengas que apretar y hacer un ciclo de ventas más corto. Sin embargo, si no hay competencia y estás tú solo o casi solo, lo cual, esto es, si estás en un mercado así, por favor, llámanos que entraremos en ese mercado. Pero si no, pues cuanto más corto sea el ciclo de venta, mejor porque tiempo que se alarga, tiempo que estás dando oportunidades a la competencia. Y luego también depende de la relación con el cliente. Si la relación con el cliente es muy alta, entonces los ciclos de venta pueden ser muy cortos porque la comunicación es muy rápida y el entendimiento también. Pero claro, si no hay conocimiento, pues no tendrás más narices que alargar ese proceso. Con lo cual ya estás dando ventajas a la competencia. Entonces, pues bueno, hay ciertas cosas que... Que cuanto más corto sea el ciclo, de momento mejor, aunque realmente en el mundo B2B los ciclos de venta no se acaban nunca. Continúan empezando otra vez porque al final las relaciones a largo plazo es lo que queremos hacer y no hay otra manera de hacerlo. Yo diría, Iker, completando lo que dices, que a nivel de negocio, pues igual tenemos que buscar un ciclo de ventas largo a nivel de negocio, pero dentro, a nivel estratégico, con vistas a largo, o sea, a un periodo largo de negocios con ese cliente, ¿no? Porque sobre todo en ventas B2B, ¿no? Sin embargo, tenemos que buscar en el ciclo de ventas corto para obtener los pedidos ya, ¿no? Pero buscando la negociación a largo plazo, o sea, o el negocio a largo plazo. Tal cual. Muy bien, oye, pues queridos tendencieros, ya sabéis, si queréis que tenéis que mejorar en el mundo de las ventas, Iker os puede ayudar con ello, ya lo sabéis. Iker Vélez de Mendizabal en LinkedIn y en tendencieros industriales. Un tío fácil, mándame un mensaje que hablamos seguro. Recordaros que tanto a Iker como a mí nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com. También estamos en LinkedIn, cada uno con su canal y uno en conjunto de tendencieros. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, tenemos, lo hemos dicho, un canal de LinkedIn. Y además estamos en cualquier plataforma de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast, es fácil. Te unes gratis y sales cuando quieras. Así es, no te obligamos a seguir, pero te quedarás porque te lo pasarás muy bien y aprenderás muchas cosas. Bueno, al tema Iker, hoy vamos a hablar de software como servicio en el mundo empresarial. Abreviado, S-A-A-S, Software as a Service. Perdonadme por el inglés. Bueno, entonces, el Software as a Service ha venido para quedarse ya desde hace un tiempo. Es un modelo de distribución de software que permite a las empresas utilizar aplicaciones que, en lugar de tenerlas tú alojadas en tus ordenadores, pues normalmente están alojadas en la nube, ya que desayas a través de Internet. Y esto está teniendo un impacto significativo en todas las industrias. Antes de que hubieran el Software as a Service, ¿qué es lo que había? Pues bueno, tú te comprabas una licencia de software y te la instalabas localmente, pues en los servidores propios de la empresa, en los ordenadores, etc. Esto significaba que las empresas tenían que gestionar esa instalación, esa actualización, el mantenimiento de software. Y luego, además de eso, pues el mantenimiento de tus propios servidores y el mantenimiento de equipos, ¿vale? Y tener equipo, tener personal informático que sepa de estas cosas también. O sea, te requería un montón de cosas, ¿no? Y este enfoque requería una inversión muy grande en infraestructura de hardware y de software y recursos especializados para administrar y mantener este software. Ya os lo he comentado. Claro, al final, con la llegada del SaaS, lo voy a decir así que es más fácil, el proveedor externo se encarga de aplicar, de alojar todas las aplicaciones en la nube y las pone a disposición tuyas a través de Internet. Claro, esto ha cambiado radicalmente la forma en que las empresas acceden y utilizan el software, ya que ahora no necesitan preocuparse por la instalación. Por la actualización, por el mantenimiento del software en los propios servidores. Al final, en lugar de comprar licencias de software, las empresas pues acceden a las aplicaciones a través de una suscripción, un pago. Lo que brinda esto es una flexibilidad muy alta y un ahorro de costes a medida. Al final, el coste que antes era elevado y fijo, pues pasa a ser un coste variable y que lo puedes escalar o reducir en función de las necesidades que tengas del mercado. Puedes adaptarte al mercado o a tu bolsillo. ¿Que no tengo pasta? Pues dejo de servicio. ¿Que tengo pasta? Pues me tomas para servicio. Así es, y como has dicho, ¿no? Como está alojado en la nube, pues antes dependías de ir a tu puesto de trabajo y ahora pues te permite teletrabajar el software as a service desde casi cualquier lugar del mundo. Y si quieres teletrabajar, pues te escuchas el podcast de la semana pasada. Bueno, en los últimos años también hay que decir que el software as a service ha experimentado una evolución significativa, sobre todo impulsado por los avances en las tecnologías, en las redes de comunicación, en la adopción generalizada de la inteligencia artificial y el machine learning. Y estos avances, pues han llevado a que el mercado de los software as a services, pues oye, tengan unos nuevos límites, que tengan un mayor alcance, permitiendo un mejor uso de los datos. Y luego también, pues todo esto permite, pues automatización, personalización de servicios, etc. Además, Iker, el software as a service, con todo lo que, con todos los medios y todos los avances que tenemos actualmente, pues permiten tener un feedback en tiempo real, ¿vale?, de todos los datos de comportamientos y uso de los usuarios, ¿no?, propiamente dicho, ¿no? Oye, pues esto está funcionando mejor, la gente le gusta más este aspecto, entonces todo eso, pues oye, se puede utilizar en beneficio de los clientes, ¿no? Pues oye, pues aquí muchos clientes me demandan esto porque veo, aunque no me lo dicen, pero tú ves que andan clicando por aquí, este tipo de servicios, no sé qué. Entonces te permite también mejorar, pues los servicios que estás ofreciendo como proveedor, ¿vale? Lo que has dicho, el software SaaS, el SaaS, ha evolucionado hasta el punto en que los vendedores y proveedores, pues ya administran su propio software, que se distribuye, pues a través de Internet, específicamente, pues a través, concretamente, de la nube, ¿no? Y este modelo, actualmente, ha demostrado ser uno de los tipos de servicios de nube más conocidos y utilizados hoy en día. Porque permite, pues, disponer desde cuentas de correo electrónico, hasta disponer de paquetes de afimática, bueno, un montón de aplicaciones diferentes, las cuales utilizamos día a día. Además, se espera que la industria del software SaaS va a continuar creciendo durante los próximos años. Y esto va a brindar unas experiencias únicas a los clientes y ayudará a entender, pues, problemáticas particulares de cada empresa. Además, se prevé un aumento tanto de la oferta como de la demanda. Ojo, porque hasta ahora, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Tú tienes tu software que tiene unos costes fijos. Si te gastabas mil euros o diez mil euros en la adquisición de una licencia de por vida, pues, pasas a tener un coste de diez euros al mes, por ejemplo, o de quince euros al mes, de cien euros al mes, ¿no? Entonces, las empresas también demandan esto. No quieren tener unos fijos tan altos y prefieren tener unos variables en función de lo que necesitan en cada momento. Y esto, además, te permite crecer, te permite adaptarte, sobre todo en estos tiempos en los que estamos en un cambio diario. Que hoy estamos aquí y mañana aquí. Entonces, esto se adapta perfectamente a tus necesidades como empresa. El SaaS ha tenido un impacto significativo en diversas industrias, muy diferentes. Mejora la comunicación comercial, optimiza la producción, la gestión del inventario y cualquier mantenimiento de registros financieros, por supuesto. Y este modelo permite a las empresas mantenerse conectadas de manera más eficiente, porque aumenta la productividad y la capacidad de redacción, lo que dices, frente a las dificultades, frente a entornos cambiantes. Y además contribuye a que las gestiones empresariales sean más optimizadas, mejorando la eficiencia y la capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes de mercado, entorno, clientes, todo. Así es, y que por lo que dices, está claro que el software as a service está permitiendo a las empresas, pues oye, ser más ágiles y ser más eficientes. Y también, pues reducir lo que hemos dicho, los costes asociados de adquisición, mantenimiento de software y hardware, no nos olvidemos también. Y esto, pues bueno, está demostrando que es muy beneficioso para empresas en términos de flexibilidad, escalabilidad, acceso remoto y todo este tipo de herramientas empresariales, ¿no? Esenciales, ¿no? Bueno, además del SaaS editor, pues han salido otras variantes, como el PAS y el IaaS, y vamos a tratar de explicar un poco qué es esto que hablamos, ¿no? Porque el SaaS es lo más habitual en el uso, pero hay unas versiones un poco anteriores e intermediarias que nos permiten hacer otras cosas, ¿no? Pues al final, la expresión como servicio as a service, pues hace referencia a una solución que gestiona un tercero para que puedas concentrarte tú en lo más importante, ¿no? Como las mejoras constantes de las aplicaciones que tú estás preparando, ¿no? Entonces, además del SaaS, pues tenemos opciones como el IaaS, ¿no? Que es la infraestructura como servicio. Y el PAS, que es la plataforma como servicio. Aitor, explícanos, por favor, que es el IaaS. Así es. Bueno, antes del IaaS, Iker, hay que decir que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Hace unos años era una aplicación on-site, ¿no? Por decir algo que tú tenías tus propios servidores, te montabas tus servidores, te montabas el sistema operativo, te montabas las aplicaciones a medidas, ¿vale? Y eso es lo que sería el caso extremo al software as a service en el que subcontratas todo. Subcontratas servidores, subcontratas el sistema operativo y subcontratas las aplicaciones que necesitas, ¿no? Luego hablaremos de estas aplicaciones tipo SaaS, ¿vale? Y entre medio está el IaaS y el PaaS, ¿vale? En el caso de la IaaS, que sería la infraestructura como servicio, lo que hacemos es, el proveedor de servicios nos pone, en lugar de tener yo los servidores, nos pone unos servidores, el proveedor de servicios. Nos pone una red de datos y nosotros, y nos pone un entorno de virtualización. Y entonces nosotros como empresa nos conectamos a esa infraestructura que la estamos alquilando, por decirlo de alguna manera, es a SaaS service, alquilamos la infraestructura, pero sobre esa infraestructura, sobre esos servidores, nosotros volcamos nuestro sistema operativo, que es nuestro, de mi empresa, y volcamos nuestras aplicaciones, ¿vale? Y entonces ese sería infraestructura como servicio, ¿no? Sería un alquiler de la infraestructura a un tercero, a un Google, a un Amazon, a un Microsoft, etc. El Platform as a Service, el PaaS, es un pelín más que el IaaS, pues además de todo lo que ha comentado Aitor, pues incluye además un entorno, incluye un, vamos a suponer, una plataforma, un sistema operativo, donde tú puedes introducir tus aplicaciones y tus datos, pero digamos que el entorno lo suministra también, la plataforma que se llama lo suministra, pues el servidor, digamos el proveedor de esos servicios. Y esto nos permite que los usuarios desarrollen, ejecuten y gestionen sus propias aplicaciones, ¿no? Sin tener que, pues ni mantener la infraestructura ni el entorno. Entonces te dan el entorno, te dan la infraestructura y tú te dedicas a programar tú, pues no sé, software service de mantenimiento predictivo. Tú, software service de, no sé, de gestión de datos empresariales, lo que sea. Eso es, ahí es lo que dice Iker, es como si te pusieran el entorno de Windows, ¿no? Por ejemplo, dentro de la infraestructura, te ponen el entorno Windows y eso ya sería la plataforma as a service. Y tú te haces tu aplicación. Bueno, Iker, muy interesante, pero vamos a hablar de tela, vamos a hablar de pelas, ¿vale? ¿Qué te parece? Bien. Vamos al negocio, entonces. A facturar, a facturar. Eso es, el software as a service está muy bien, pero, claro, lo importante es aquí cómo cobro yo, si tengo un software as a service, cómo cobro, o si voy a contratarlo, cómo me van a cobrar, ¿vale? Entonces, lo más sencillo es hacer una suscripción mensual o suscripción anual, ya sabéis, ¿no? Dices, oye, pues me voy a suscribir a esta plataforma y esto pues tiene un coste mensual de 100 euros o un coste anual de 1000 euros, ¿no? Porque me hacen descuento por contratarlo anualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería un modelo de pago del software as a service, la suscripción mensual o anual. Hay otra opción. Hay una opción que es pago por usuario. ¿Cuántas personas van a acceder a dicho software as a service? Bueno, pues los clientes pagan una tarifa basada en cantidad de usuarios que hacen al servicio SaaS, ¿no? Cada usuario incluso puede tener su propio conjunto de permisos y características, ¿no? Pues puede ver cierta información un usuario, otra información un usuario, otra información diferente a la anterior, con diferentes niveles de seguridad y de acceso a diferentes datos. Entonces, ¿cuántos usuarios tienes? Pues tanto pagas. Otro modelo de pago puede ser el pago por uso. Esto es como, por ejemplo, cuando alquilas un coche, ¿no? Dices, pues alquilo el coche y lo utilizo dos días. Pues pago dos días, ¿no? Esto sería un pago por uso. Y el coste estaría asociado directamente a la cantidad de recursos que vas a utilizar. Por ejemplo, en el caso de ChagPT, ¿no? Pues tú te conectas a la API y pagas por el uso que haces de esa API. Si no usas la inteligencia artificial, pues no tú tienes acceso, pero si no la utilizas no pagas. Si la utilizas, pues pagas en función del uso que has hecho de esa inteligencia artificial, por ejemplo. Tanto en el coche, ChagPT o cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir. Hay una mixta que es un escalado de precios. Entonces, la tarifa aumenta a medida que la empresa o el usuario requiere mayores recursos o funcionalidades adicionales, ¿no? En función de lo que tú necesites, pues te cobro más o te cobro menos. Y este modelo, pues permite a las empresas comenzar con una tarifa base e ir escalando en función de las necesidades. ¿Que necesito más infraestructura? Pues tengo que pagar más. ¿Que necesito más servicios? Pues tengo que pagar más. ¿Que necesito más datos? Pues pago más. Pues mira, tu Iker, que cuando has dicho escalado de precios, yo lo que he pensado es que cuanto más te gasto, más barato me sale. Pero no estaba equivocado. No, no es el caso. Bueno, otro modelo que nos podemos encontrar que suelen aplicar habitualmente los software as a service es, oye, te hago una prueba de 15 días gratuita o de un mes o de tres meses gratuito y luego tú empiezas a pagar, ¿no? Entonces esto lo que permite al usuario es probar la plataforma, la aplicación y decides, ¿no? Ostras, pues no estoy, al principio no estoy seguro si esta aplicación con este software as a service va a cubrir lo que yo necesito, ¿no? Pues entonces te ofrecen una prueba gratuita, pues de unos días, de unos meses, de unas semanas, lo pruebas bien y entonces luego a partir de allá decides si, ostras, pues me interesa o no. Esto no es lo que yo esperaba ni lo que necesito, pues bueno, a la siguiente. Hay otra fórmula de pago, que es la de pago por módulo o características, pues tú solo pagas en función de las funcionalidades o módulos específicos que necesites. Si necesitas el de mantenimiento preventivo, pues solo ese. Que necesitas añadir el mantenimiento preventivo o predictivo, pues lo pagas. Que necesitas datos de, pues lo pagas. En función de las funcionalidades que tú necesites, pues pagas más o menos. Sí, esto Iker es como el curso que hemos hablado antes, ¿no? Que nos está patrocinando el podcast esta semana, que lo tengo por aquí, que es el programa, a ver, que tengo que subir, el programa especializado en IA generativa para la empresa industrial, que lo podéis encontrar en tendenciariosindustriales.com barra IA barra, ¿vale? En el cual, pues oye, tú decides, ¿no? Dices, oye, pues quiero hacer el módulo de dirección general y servicios. Pues vale, que quiero hacer el módulo de ventas, que quiero el de producción, que quiero el de I+, D+, I. Entonces tú decides si quieres hacer uno, quieres hacer otro, o los quieres hacer, pues todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que has dicho, el pago por módulo característica, ¿no? Que ahí lo tenemos también, un ejemplo práctico, ¿vale? También puede ser, el software as a service, pues también puede ser un pago por almacenamiento o un pago por consumo. En este caso, los clientes, pues van a pagar en función del almacenamiento o de los recursos de computación que consuman. Este modelo, pues oye, también es muy común en la nube. Dices, oye, pues en función, lo que comentaba antes de EchaGPT, ¿no? Pues pago en función de lo que consuma de recursos de infraestructura, de servidores, de IA, etc. Me he acordado, Aitor, de, lo siento, me voy a ir en un segundo del tema, pero ayer en las noticias de Telecinco, que no sé qué hacía yo haciendo las noticias de Telecinco, pero decían un artículo súper interesante de por qué usar chat GPT consume mucho más que usar el buscador de Google. Me quedé cruzado, o sea, me acuerdo ahora con el tema de almacenamiento y consumo, o sea, consumo de datos. No te dice que, claro, en Google puedes tardar igual siete horas para encontrar lo que echa GPT, te tarda en decir, en treinta segundos, pero bueno. Sí, 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 bueno, bueno. Sin más, me he acordado, Aitor. Me he quedado alucinado, Iker, que veas las noticias de Telecinco. Me has dejado ojo plático, eh, la verdad. Otro bueno, pero, madre mía. He de decirte que me di cuenta, escuché la noticia, estaba ordenado, escuché la noticia y dije, tengo que contársela, Aitor, voy a mirar en qué canal, Telecinco. Y dije, por Dios, por Dios, quedan de Telecinco puestos, sin más. Vale, vale, pasamos, pasamos. Pensaba, bueno, esto ha sido mejor que uno de tus chistes, también he de decirlo. Bueno, ahí está, el chiste de la semana. Bueno, para acabar, que lo que nos interesa aquí es facturar. Entonces, ¿qué pueden hacer nuestros tendencias para cobrar sus obras a service? Pues bueno, hay la opción última, que es el freemium, la licencia del código abierto, que dirás, ¿y es gratis? No, no es gratis. Tú gratis ofreces una versión básica con unas funcionalidades muy limitadas, que es la versión freemium. Y los usuarios que quieran realmente ir a lo bueno, buenísimo, buenísimo, pues tienes que pagar esas funcionalidades, características premium, para tener acceso a la versión más completa. Así es. Bueno, Iker, yo creo que con esto está muy bien ya, sabemos cómo monetizar el software, o lo que nos va a costar, ¿vale? Pero lo mejor es que demos unos ejemplos de software as a service en industria, ¿vale? Porque estamos en tendencias industriales. Entonces, el primero de los ejemplos que voy a dar es Netflix. Dices tú, pero si esto no es para industria. Mira, pues tienes razón, no es para industria. Lo he dicho a posta, queriendo, ¿eh? Pero he dicho Netflix porque es para que todos nos pongamos en sintonía y nos pongamos a la orden y digamos, ostras, Netflix, pues todos lo conocemos, ¿no? Es una plataforma de streaming, de vídeos, de películas, de series, en el cual, pues bueno, yo pago una cuota mensual y, pues bueno, tengo derecho a ver todo el catálogo de películas que hay ahí y lo puedo ver desde mi casa, desde mi segunda residencia, me lo puedo llevar conmigo en el teléfono móvil, en la tablet o lo que sea, ¿no? Pues este es un ejemplo de software as a service, ¿vale? Para que nos, era simplemente para ponernos en sintonía y nos entendamos todo lo que es un software as a service, ¿vale? También dar las ideas ahí todo porque, claro, lo importante es que la gente comprenda el concepto y luego lo pueda aplicar a su industria, a su empresa o a su negocio. Entonces, ahora que hemos entendido lo que es el software as a service con Netflix, pues vamos a ir a una aplicación industrial que es más conocida, pues el Microsoft Office 365, por ejemplo, ¿no? Esto es una suite de aplicaciones empresariales que está alojada en la nube y que nos ofrece un acceso remoto, actualizaciones automáticas y, claro, esto es un, claramente, un software as a service dentro del ámbito empresarial, ¿no? Porque con esto, pues podemos mejorar la productividad, la colaboración, el trabajo en equipo, la gestión de tu equipo, bueno, todo lo que sea ofimática en el mundo industrial. Así es y, de hecho, bueno, yo creo que lo utilizan la gran mayoría de las empresas. Entonces, no se puede decir que no sea empresarial. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, podemos tener un CRM como software as a service. El CRM, ya lo hemos dicho mil veces, pues es un software de gestión de clientes, ¿vale? Y entonces, pues bueno, esto ya lleva tiempo utilizándose y en la industria de las ventas se lleva utilizando desde hace mucho tiempo el CRM como software as a service, pues oye, nos permite gestionar las ventas, el marketing, el servicio al cliente, sin tener que tener un software instalado en tu portátil o en tu teléfono. Bueno, pudiendo consultarlo desde el ordenador, desde la tablet, desde el teléfono, etcétera, ¿no? Pues eso sería lo que es el CRM como software as a service. Tenemos una posibilidad, si queréis, el Zoho, que pondremos el link directamente abajo para que podáis disfrutar de las características de ese CRM as a service, que es muy interesante. Así es, si queréis el Zoho, muy buen software, ¿eh? Bien, entonces pondremos el link para que podáis acceder. ¿Qué más tenemos? Pues la atención al cliente como servicio. En el caso de la atención al cliente, pues por ejemplo, los chatbots, pues pueden ser un ejemplo perfectamente utilizable del SaaS, ¿no? En el ámbito empresarial, los chatbots alimentados por la IA generativa están revolucionando ahora mismo la atención al cliente, ya sea de llamadas, de técnicamente, respuestas de consultas. Bueno, entonces imagínate ahí todo si tienes un asistente virtual capaz de que no solo te entienda las consultas, sino que también sea capaz de responderte las preguntas más complejas. Imagínate si encima ese chatbot es capaz de mantener conversaciones naturales que te entiende, que es difícil entenderte a veces, ¿eh? Y encima te responde para que lo puedas entender, que también ya eso es la tela, está en la manerera. Claro, todo esto no solo va a agilizar el proceso de compra, sino que también va a mejorar, pues, la satisfacción del cliente que está comprando. Claro, entonces dirás, ¿y cómo hago esto? Pues nosotros te podemos ayudar. Desde Tendencieros estamos preparados para hacer chatbots personalizados para tu empresa, tu industria, tu sector, tu segmento. Si estás interesado, date prisa porque se nos agota el tiempo. Te podemos preparar algo a medida. Sí, sí, que yo ya me estoy imaginando con mi chatbot y mi asistente personalizado, ¿eh? La verdad, me lo estoy imaginando ya, ¿eh? Bueno, ¿qué más ejemplos tenemos de software as a service? Pues, hombre, este lo conocemos todo, el almacenamiento de datos. Google Drive, OneDrive, Dropbox, etcétera, ¿no? Pues esto sirve para almacenar almacenamiento en la nube, ¿no? Para guardar tus datos en la nube y acceder desde cualquier sitio del mundo, desde cualquier dispositivo. Pues, oye, así podemos gestionar, podemos compartir archivos de forma segura, podemos tener mejor colaboración, acceso remoto a la información, etcétera, ¿no? Y en muchos casos, pues, oye, ya lo conocéis, que es un acceso, en muchos casos, como hemos dicho antes, fremium, ¿no? Que tienes, oye, no, pues 5 gigas gratis y a partir de ahí, pues pagas una cuota, no sé qué, y a partir de no sé qué, pues más, ¿no? Pues ese sería un modelo de software as a service. Hemos hablado del CRM, que está claro, pero eso es relacionado con ventas y relacionado con la gestión empresarial, pues está el ERP, el Enterprise Resource Planning. Entonces, todo el mundo creo que conoce lo que es un ERP, un sistema de gestión de todos los recursos empresariales, puede estar también basado en la nube. Entonces ofrece a las empresas industriales herramientas para gestionar, pues, las operaciones, las finanzas, la producción, la cadena de suministro, todo lo que no tenga que ver con las ventas, estar metido aquí dentro del ERP y puede ser como un SaaS. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, un software de recursos humanos, de gestión de recursos humanos, que puede estar integrado en el ERP o no, puede estar fuera del ERP. Entonces este software de gestión de personas, pues puede ayudar en temas de contratación, de gestión de talento, de tema de fichajes horarios, de tema de gestión de vacaciones, de gastos de empresa. Y todo esto, pues, lo puede englobar un software as a service perfectamente. Bueno, y de hecho, los engloban ya en varios de ellos. ERP, CRM, recursos humanos, nos falta mantenimiento. ¿Pobre mantenimiento? Pues mantenimiento también puede tener un SaaS. Hemos escuchado todos el término GMAO, ¿no? Que al final es un software de gestión de mantenimiento asistido por ordenador. Pero en este caso del GMAO también puede estar en la nube. Puedes ir tú con tu móvil, con tu tablet, con tu accionado todo en la nube y puedes hacer de él desde cualquier sitio. Te has dejado con tus gafas de realidad aumentada, ¿eh? Que también puedes acceder a tu GMAO. También, también. Bueno, y por último, pues oye, no nos podemos dejar la logística, ¿vale? Existen software para temas de gestión de procesos intralogísticos como software as a service. Y estos a su vez, pues oye, te van a permitir, pues oye, identificar aspectos, soluciones de almacenamiento, optimizar y mejorar la fluidez de estos procesos, etc. En resumen, Iker, el software as a service se aplica, yo creo que a todos los ámbitos de la empresa. Desde la producción, mantenimiento, gestión de personas, hasta la gestión de ventas. Y, ¡ay, atención al cliente! Ya lo hemos dicho, con los chatbots, ¿eh? O sea, en todos los lados. Hemos dicho que el 100% los utilizan al menos en una. Y hay otros que lo utilizan en todos los lados. Y todos los, eso que has dicho de las gafas de realidad aumentada, estas gafas que llevo aquí puestas de hipermetropía, aumentan mi realidad. ¿También son de realidad aumentada o no? Porque el término me va a llegar a confundir. Iker, esto lo cortamos, ¿eh? Esto lo quitamos. Ahí queda. Esos chistes, no. Esos chistes, ahorrate los, Iker, que así me evito de tener que cortar el podcast, ¿eh? Vale, venga. Pues, además de lo que ha impactado este chiste, Héctor, ¿cómo impacta el uso de las soluciones SaaS en las empresas, no? Al final, el uso de soluciones SaaS, pues, ha tenido un impacto significativo, lo que has dicho. ¿Qué nos ha permitido hacer? Pues, nos permite, entre otras cosas, optimizar los procesos internos. El uso de estas plataformas es fundamental para optimizar procesos internos dentro de las organizaciones. Y nos ha permitido mayor eficiencia en la gestión empresarial, porque nos facilita la centralización de los datos y la mejora al tener que tomar las decisiones. Otra cosa que hacen las soluciones SaaS, software SaaS, pues ofrecen una accesibilidad y escalabilidad. Esto te permite adaptar el software a las necesidades de la empresa. O sea, ¿que tengo que ampliar las operaciones? Pues, puh, aumento el software SaaS. ¿Que me baja? Pues lo bajo. Entonces, esto ha contribuido a mayor flexibilidad en la gestión de recursos y a la capacidad de crecimiento de las empresas. Oye, ahora, en lugar de hacer una gran inversión, empiezo con muy poquito y según voy creciendo, pues voy aumentando esa inversión en software SaaS. Esta parte le va a molar a muchos decisores en las empresas. ¿Qué más ha conseguido el SaaS? Reducción de costos, de costes. El modelo de concesión de licencias, entrega y gestión de productos SaaS ha potenciado la accesibilidad, escalabilidad, colaboración y seguridad de las soluciones de software sin tener que consumir recursos excesivos. Esto lleva a una reducción brutal de los costos en comparación con las soluciones de software de toda la vida. Aquí vas gastando a medida que necesitas. Eso es, tanto software como hardware, ya lo hemos dicho antes, porque te quitan los servidores que teníamos en la empresa tan costosos. Exacto. Y por último, pues las soluciones de software as a service, pues que hacen. El proveedor del software, pues te ofrece las actualizaciones, se encarga de que todo funcione bien, de que si hay novedades te las va incluyendo o van sacando nuevos módulos. Pues ellos se encargan de todo y la empresa se olvida de esa parte. Y esto permite a las empresas estar al día de las últimas tendencias tecnológicas sin tener que estar gastando en tener personal dedicado a temas informáticos, de tener el último hardware porque el servidor se ha quedado obsoleto, etcétera, etcétera. Y esto, pues al final, está contribuyendo a que las empresas sean más ágiles y más competitivas en un entorno que está en constante evolución. Y esto, pues igual que antes, pues permite una reducción de costes porque no te evitas esas inversiones de hardware, software, personas, etcétera, que son un coste fijo. Eso de llamar personas a los informáticos. No, yo conozco unos cuantos y hay algunos que son, algunos son majos, ¿eh? Con algunos hasta me tomo cervezas. Un saludo a los informáticos. Bueno, vamos acabando, Aitor. En resumen, el SaaS ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ha pasado de ser una idea innovadora a convertirse en un pilar esencial en la eficiencia empresarial. Si no tienes algo de SaaS, si no vendes algo de SaaS, ya tienes trabajo, ya tienes que pensar. El SaaS no es solo una herramienta tecnológica, sino es un catalizador del cambio. Su impacto en la empresa es tangible y va a continuar siendo una fuerza impulsora de innovación. Bueno, Iker, pues yo creo que hasta aquí, ¿eh? El software as a service ha dado bastante de sí, ¿eh? Pues sí. Bueno, tendencieros, ya sabéis, si tenéis alguna experiencia, dejadnos vuestro comentario. Si eres informático, perdónanos, que también te queremos y sigue escuchándonos y darnos al like, ¿eh? Y si quieres expresarnos tu experiencia, tu desacuerdo o tu acuerdo, pues también nos lo escribes en comentarios, ¿eh? También si quieres añadir algo más, porque también nosotros no somos informáticos, entonces seguro que nos hemos dejado muchas cosas, ¿eh? No nos critiques demasiado, ¿vale? Al resto, ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aportéis de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta, poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera, la semana te espera. ¡Chao! ¡Chao!